3, 2, 1 Izquierda 6 y sigue derecha 6, 50 Izquierda 4, larga loma, ojos de tierra, 30 Izquierda 3, contra derecha 4, 50 Reduce esa escuadra derecha, derecha 5, para derecha 5 Loma, izquierda 5, 300, vamos de lujo, pisa ley Izquierda 4, 70, izquierda 4, larga 50 Frena derecha 2, sigue recto, 150, vamos, vamos Reduce esa escuadra derecha, 50, izquierda 2, se cierra, 30, derecha 5, 50 La escuadra izquierda 70, derecha 6, derecha 2 La escuadra izquierda 50, derecha 4, larga 5 Chicán entrada por izquierda y a fondo Reduce esa escuadra derecha, larga 15, izquierda 2, por derecha Derecha 3, ojo, se cierra, izquierda 4, derecha 3, larga Frena y aprente para horquilla derecha, se cierra mucho Izquierda 6, larga, sobre loma Derecha 5, escuadra izquierda 50, derecha 5, larga contra 100 Reduce esa escuadra derecha, 30, reduce esa escuadra derecha Atención, escuadra izquierda Atención aquí, escuadra izquierda 100 Escuadra izquierda 100 Frena y ábrete para horquilla derecha, 70 Reduce esa escuadra derecha, 100 Escuadra izquierda 30 Y derecha 2, 70 Izquierda 3, larga Y derecha 2, izquierda 2, 50 Ábrete para horquilla izquierda, se cierra mucho 50 Escuadra izquierda 100 Derecha 5, larga A fondo, sigue recto Izquierda 6, derecha 6, 70 Frena y ábrete para horquilla derecha, se cierra mucho 70 Derecha 3, 50 Izquierda 3, larga Y sigue sobre loma Y sigue sobre loma, 100 Derecha 4, se cierra, 70 Izquierda 4, se cierra Y sigue derecha 6 Y ábrete para horquilla izquierda, se cierra mucho 70, muy bien Derecha 5, loma Izquierda 4, no muerdas Derecha 3, larga Izquierda 6 Escuadra izquierda Por el centro, salto Por izquierda Derecha 4, larga Se cierra, 200 Reduce esa escuadra derecha Y sigue Ábrete para horquilla izquierda, 100 Derecha 4, izquierda 3 Y derecha 2 Larga, loma Izquierda 6 Y sigue Y derecha 2 Ojo, se cierra Izquierda 4, loma Derecha 4 Izquierda 6 Derecha 4 Ras, 70 Izquierda 5, larga Se cierra mucho 50 Atención aquí Escuadra izquierda Larga, 100 Derecha 3 100 Atención aquí Se estrecha Izquierda 3 No muerder Derecha 6 Izquierda 6 100 Púrvalen Derecha 5 Larga Sobre loma Púrvalen Derecha 6 Y ábrete para horquilla Izquierda Derecha 6 Izquierda 6 Y salto Posible escuadra izquierda 100 Derecha 3 70 Escuadra izquierda Zona ancha Contra A fondo Sigue recto 200 Y da de miedo Loma Por derecha Y meta Llegamos Llegamos Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6